¡Ey! 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 Hoy me he cogido el palo de golf y me venía al campo a pegar unos tiros ¡Ey! ¡Bienvenido! Esto es... Worms... Crazy... Golf Un juego que tenía por ahí en la Playstation yo voy a saberlo A ver... Carrera de desafíos o la de trofeos Nos vamos a jugar al golf chiqui ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Ey! 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 ¡Pirata! ¡Pirata del Caribe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡No podemos dar el Pirata del Caribe hoy! ¡Bueno! ¡Tenemos la meta! ¡La Tri! ¡La Tri! ¡Chini! A este le vamos a llamar... ¡Ahí va! Le quería llamar a Ezequiel joder Britania Oyo 3 A ver qué cojones hay que hacer aquí ¡Pirata! 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 He metido la pelota en las pelotas... digo... las pelotas en el hoyo ¡A por ahí! Bueno, ahora vuelvo para atrás, pero me he cogido una pelota. Vamos a tirar para allá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a por ahí! Bueno, 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 bueno. Adiós, Tramel, percibe, chiqui. Muy bueno, ¿eh? A ver, me estoy comiendo una lengua de gato en el chino. Le hemos metido a la oveja. Le hemos quitado el pelo, si te fijas. La hemos esquilado a la ovejita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué me veis! ¡Oh, Dios mío, oh, Dios mío! ¡Qué alegría que ha borrado a otro perrito piloto! ¡Ale, hop! ¡Vamos! ¡Vamos, quichón! ¡A que la meto, a que la meto! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío, lo he matado! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! ¡Ah, que no ha ganado! ¡Pero tengo que darle otra vez o no! ¡Vamos a ver, otra vez! A lo mejor ahí coge todas las monedas, chiqui. Y yo sin saberlo. ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Chiqui, chiqui! ¡Abra, bra, bra! ¡Ándole! ¡Eh, hay que coger todas las monedas! ¡Halo! ¡Qué coño pasa! ¡Estúpido! ¡Ah, que en el agua no se puede! ¡Digo, en el rojo no se puede! ¡Es en el verde! ¡Yoo! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Ay, tía! ¡Kamikashi! ¡Kamikashi! ¿Y ahora? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! He caído en el atolladero ¡Oh Dios mío! Esto me está pasando ¡Oh Dios! ¡Mierda! ¡No voy a! ¡Yeeee! ¡Las monedas vienen a mi! ¡Las monedas vienen a mi! ¡A la traje de darle! ¡Yeeee! ¡Eh! 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 ¿Has visto chiqui? ¿Has visto? ¡Me llaman el puto golfista! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Yuuh! ¡A la traje! ¡Yuhuu! ¡Siguiente hoyo! oh dios mio vamos allá buena, buena, buena chiqui, chiqui buena uy a que la meto, a que la meto uy chiqui, uy chiqui uy chiqui, uy chiqui, a ver chiqui, vamos a darle chiqui un poco de comidas y que no va a llegar que facil Es fácil Es extremadamente fácil para mi Todos los domingos hago a jugar a iGolf A ver, Lola, ¿qué es esto? Tiro habilidades, desafío 1 ¿Qué tengo que hacer? Me siento como James Bond ¡Vaya, coño! Vale, lo he pillado Me llaman el puto ¿Lo has visto? Ahora tienes que tirar allí Ok, ahora tengo un nuevo palo para batear Mis pelotas dicen que bateo muy bien ¡Yeeeee! Ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien Muy bien, chiqui, muy bien, chiqui Chiqui, uno, chiqui, uno Bien, bien, chiqui No, 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 ahora no Sí, 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 sí Adiós, no, 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 no No, 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 no Muy bien, lo ha hecho muy bien Cómo podéis observar mi palo nuevo de titanio Es muy bueno y no me pasa nada ¿Sabes? ¡Oraba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Qué máquina! Ni Emilio Tucci juega así ¡Qué alegría, qué alboroto! Otro castillo piloto Vamos a jugar al golf ¡Bien! ¡Bien! Voy a intentar coger todas las monedas ¡Hijoputa! ¡Me ha quitado la pelota! ¡Topota madre! ¿A que no sabes quién es la madre del topo? ¡Topota madre! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Tjenchas, chen! Tjenchin-tjen-chén No, no, otra vez el topo no. Nooo. Topollillo, topollillo, deja mi pelota. Ese es que está ahí tío, así no, así no, así no, eh. La madre que paría el topo, eh. Ahora sí. Ha faltado un poco, eh. Vamos a tirar ahora al hoyo directo. Bueno, repetimos. Hola. Ahora. Ya. 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 Me he comprado un nuevo palo de golf. Un nuevo palo de golf. Bueno, bueno, bueno. ¡Ale up! ¡Ale up! ¡Ale up! Oh yeah, nena. Hey, nena. ¿Quieres montar en todo el terreno? Oh yeah. Ahora me he comprado un macerati y estoy muy contento. Oh yeah. Demasiado fácil para mí, Ezequiel. ¡Ale up! ¡Ale up! ¡Ale up! ¡Ale up! ¡Ale up! ¡Vamos ya! ¡Qué violencia! ¡Si eres menor de 70 años no te recomiendo ver este juego, chiqui! ¡Ale up! ¡Ale up! ¡Ale up! joder debe llegar un poco tarde a la fita me llaman el golfista si, iba a decir el golfista, digo el surfista ahora vamos a pasearlo rápido si, rapidísimo rapidísimo si, rapidísimo si, rapidísimo se corresponde alpostista fire la guardando Menudo jaqueal ¿Qué? ¡Ahora! ¿Crees que ganaré yo o que tendré que repetir? ¿Tú qué opinas? A ver, a ver, a ver... Un toquecito chiqui, es un toquecito, solo un toquecito y la metes Un toquecito chiqui ¡Vamos! 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 ¡Se acuerdan! ¡Vamos! ¿Acaso soy un poco cochinillo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me llaman el puto! ¡Amo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo tiramos, chiqui! Este juego es entretenido. Es como ir por el domingo a jugar al golf. ¿Quién no va todos los domingos a jugar al golf? Aunque sea en la PlayStation. ¡Eh, chiqui! ¡Eh! ¡Dime que no! ¡Hola! O sea, ¿qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Dale un like, hombre! ¡A la primera, eh! ¡Eh, has visto, eh! ¡Hostia, esto es chungo, eh! ¡Chunga, chunga! ¡Vamos, chunga! ¡Chunga, chunga! ¡Chunga, chunga! ¡Chunga, chunga, 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 chunga! ¡Chunga, chunga! ¡Chunga, chunga! ¡Chunga, chunga! ¡Chunga, chunga! ¡Chunga, chunga, chunga! Bueno, 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 bueno Venga, baja, baja, baja Joder, pinche pelotuda, pinche pelotuda Ahora, 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 pinche pelotuda, venga, pinche pelotuda, pinche ¡Uy! AHORA 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 PRINCHAPEL UDO PINCAMELA TUDO UUCHO joder Entonces donde eres chiqui pinchamelo pincha pelududo... pincha pelududo...品cha pincha pelududo... pincha pelududo... joder... problem Ahí, perfecta, esa la tiene que dar Listo Puedes llamarme Ezequiel, el inteligente ¡PINCHE PELOTUDO! ¿Pero qué coño? ¡PINCHE PELOTUDO! ¡Venga coño! ¡PINCHE PELOTUDO! ¡Otra vez! ¡PINCHE PELOTUDO! ¡PINCHE PELOTUDO! ¿Acaso crees que no puedo meterla en el agujero, cabrón? ¡Vamos a ver! ¡Céntrate! ¡Bueno! ¡PINGCHE PELOTUDO! ¡PINGCHE PELOTUDO! ¡Ahora sí! Ahora sí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí Bueno, pero para que ir si me van a dar al principio ¿No será que hago? Ah, Coca-Cola, que rica Uno de los mejores impuestos de la España, de la televisión europea Y a pagarla ¡Vamos, pinche, vamos, pinche! ¡Pinche! Pinche, pinche, perotudo, pinche, pinche, eh, eh Pinche, pinche, perotudo, pinche, pinche, perotudo Pinche, pinche, perotudo, pinche, perotudo Pinche, pinche, perotudo, pinche, pinche, perotudo Pinche, pinche, perotudo Y así, John-Yo, te pasas la misión Puedes llamarme FQ Uriaga Emilio Tucci Rafael Alberti Oh, Jack Dawson ¿Jack Dawson? ¿Quién coño es ese? Oh, un imán Soy un imán de esas moneditas Mira, mira, mira Inteligente soy, eh No me jodas En el imán de esas monedas Gu paraguas Florio Tusswa Manual de 8 sample 海